... ...tu cerebro te enseña un mundo ampliamente coloreado por la vanidad... ...Cordelia Fine... ...vanidoso y ególatra, el cerebro trata de convencerse siempre de la opción más cómoda... ...de la que concuerda mejor con su propia realidad. Por eso memoria e inconsciente se encargan de ajustar lo que no encaja... ...de cambiar lo que no gusta, de eliminar lo que duele y de ensalzar lo que agrada. Y de esos mecanismos surge la habilidad para caer fácilmente en estereotipos y prejuicios... ...que llevados al extremo pueden conducir a tensiones y conflictos. Hoy en redes, de la mano de la psicóloga Cordelia Fine... ...conoceremos las artimañas que utiliza el cerebro humano... ...para construirse un mundo más agradable y benévolo. Veremos además lo mal que lleva nuestra mente, la fuerza de voluntad... ...y hasta dónde le pueden llevar los miedos y prejuicios. A mí me ocurre como a la experta Cordelia Fine... ...la protagonista de este programa de redes... ...ella se asombraba de que la gente no renuncie a sus convicciones más profundas... ...a las que ha heredado del pasado... ...porque considera que esto es lo que le facilita la vida... ...lo que le impide darse de cabeza contra la pared. En el programa Cordelia Fine nos explica todas las triquiñuelas... ...a las que sabemos recurrir justamente para salvaguardar nuestra vida. Es divertido. En tus investigaciones... ...Cordelia, tú nos hablas de la fragilidad del cerebro. Nos dices que tengamos cuidado... ...porque no es un artilugio del que podamos fiarnos. Pero por otro lado, no tenemos otra alternativa... ...más que la de confiar en el cerebro. ¿Qué le decimos a la gente? Creo que una de las razones por la que he escrito este libro... ...es porque la investigación sobre nuestro inconsciente es fascinante. Los experimentos demuestran que existen distintas maneras... ...de influir en el comportamiento de la gente... ...sin que ésta sea consciente de nada. Cualquiera lo negaría si el experimentador le preguntara sobre ello más tarde. Los artículos generales sobre el tema son cómicos. No suele ocurrir lo mismo con la mayoría de los estudios académicos... ...que suelen ser bastante áridos. En general, no provocan risa. Yo quería aportar esa información al gran público... ...que evidentemente no tiene acceso a ella. El lento flujo de la conciencia no tiene que ocuparse... ...de todos esos procesos mentales que se dan sin que seamos conscientes. Y ha de ser así, pues no podríamos recopilar toda la información necesaria... ...si nos basáramos únicamente en la parte consciente y reflexiva de nuestras mentes. Toda esta vida mental subyacente a la conciencia... ...opera de una forma no necesariamente precisa... ...pero lo bastante eficiente como para construir todo tipo de prejuicios... ...de los que no nos damos cuenta. La investigación demuestra a menudo que la gente consciente... ...de que puede haber algún sesgo es más imparcial... ...y es que la motivación y la capacidad de control... ...de algunos de estos prejuicios pueden ser de gran ayuda. Propósitos para el año que viene Dejar de fumar Ir al gimnasio tres veces por semana Aprender inglés Apuntarme a un curso de cocina No enfadarme con mi madre Ay, ya lo dice Cordelia Fine... ...que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo Eh, que no es una excusa... ...que resistir las tentaciones no es nada fácil Y si no, que se lo digan a nuestro cerebro De esa parte se encarga nuestro consciente El problema es que ese es uno de los muchos trabajos mentales que tiene Toma decisiones, traza planes, fija la atención en lo que estamos haciendo Está al cargo de cualquier cosa que requiera concentrarse Lo que pasa es que al consciente no se le dan demasiado bien las multitareas Y cuando lo agobiamos con muchas cosas a la vez, se colapsa Por eso, cuando hacemos listas larguísimas de propósitos cada fin de año, no las cumplimos Le ponemos demasiadas tareas al consciente Y se agobia Lo mejor es escoger una sola y concentrarse en ella Ah, y no hacer resoluciones, sino proponernos intenciones Es mejor, en lugar de decir, voy a dejar de fumar para siempre Asumir pequeños retos cada día Este cigarrillo de después de comer no me lo voy a fumar O esta noche cuando salga no voy a fumar durante la cena Ni tampoco en el bar Y así cada día Y parece ser que este tipo de intenciones pequeñas, a corto plazo Tienen efectos mágicos en el cerebro Mucha gente ha dejado de fumar así Además, hay que tener en cuenta que los cambios de humor también afectan a nuestra fuerza de voluntad Si nos proponemos hacer régimen pero estamos estresados Nuestro consciente dejará de fijarse en lo bien que nos sentarían un par de tallas menos Y se lanzará a por esos dulces Buscará sentirse bien de manera inmediata Y se olvidará de los beneficios que perseguíamos a medio o largo plazo Así que ya sabemos Pequeñas metas que podamos cumplir cada día Y nada de muchos propósitos Más vale uno y conseguirlo que muchos y fracasar en el intento De acuerdo, lo que dices es Cuidado Cuidado porque la parte del comportamiento que se rige por el subconsciente es tan grande Que deberíamos saber abordarla No hay ningún otro instrumento consciente No hay ningún otro instrumento consciente, de momento al menos, que pueda interferir con este comportamiento o cambiarlo Vale, de acuerdo, eso es cierto Pero, ¿por qué la conciencia debería tener más razón que la inconsciencia? Bueno, algunos creen que ciertas decisiones son más acertadas si se toman de forma intuitiva Y otros piensan que deben ser más deliberadas para ser acertadas ¿Cuáles serían mejores si fueran fruto de la intuición? Bueno, creo que me resulta más fácil decir cuáles probablemente no sean las más acertadas si resultan de la intuición Hay distintas situaciones en las que es más factible que la información recibida no sea imparcial O que se llegue a juicios sesgados Por ejemplo, al conocer a otras personas, todos acabamos asociándolas a algún grupo social Si tenemos una percepción concreta de estas personas Si la mente activa un estereotipo concreto Es muy probable que las percibamos a través de ese prisma estereotipado Y que tengamos una percepción sesgada de su comportamiento De sus habilidades, etcétera Si somos conscientes de nuestra vulnerabilidad O de la fragilidad que nos impone el cerebro ¿Qué podemos hacer? Si es que se puede hacer algo A menudo sabemos de personas que son conscientes de que los prejuicios pueden interferir con sus juicios de valor En estos casos, suele desaparecer el sesgo Por ejemplo, la gente tiende a estar de mejor humor cuando hace bueno Hay un experimento clásico sobre el humor y el tiempo meteorológico En concreto, con los que acostumbran a ir a correr Si se les pregunta sobre su grado de satisfacción Los que salen a correr los días lluviosos Suelen tener una visión de su vida más negativa que aquellos que corren los días de sol Es un estado emocional que empaña la presunta visión objetiva de la propia vida Sin embargo, en otra parte del experimento se preguntó a la gente ¿Qué tal el tiempo ahí, donde quiera que se hiciera el experimento? Y en esa ocasión, el aspecto meteorológico no condicionó el estado de ánimo La razón es que si se advierte a la persona del efecto del tiempo Se le da a entender que podría ser un factor de parcialidad Y por eso dicho factor desaparece No siempre funciona tan bien como en este caso, pero a veces sí Creo que la investigación tiene que ir en esa dirección tan interesante Y ver cómo llevamos a cabo esa supresión del sesgo De la que quizás ni somos conscientes Porque pienso que cuando no somos conscientes en absoluto De que podrían interferir con nuestros juicios de valor Estamos en una situación muy vulnerable Gracias a tus investigaciones y las de otros colegas Hoy sabemos que el cerebro enturbia nuestras opiniones A través de una vanidad exacerbada Nuestra propia vanidad Por ejemplo Activa la intolerancia O si eres una persona emotiva Exacerba tus emociones Y lo que yo quería preguntar es lo siguiente ¿Podemos hacer algo al respecto? Quizás ser conscientes de esas posibilidades ¿Qué le aconsejarías a la gente? Bueno, es difícil Porque escribí el libro pensando que sería más objetiva Al acabarlo que al empezar No sé si es verdad o no De hecho, escribir el libro me sumió en un estado de confusión Recuerdo que participaba en una obra teatral de grupo Con mis hijos Se trataba de un grupo muy diverso Había una señora sudafricana de pelo rubio Que estaba hablando con una señora india Y le dijo ¿Podrías quitar esos juguetes de en medio? Yo pensé que le estaba hablando Con un tono muy autoritario No lo vi adecuado Y me pareció que quizás era racista Al considerar que la otra persona No merecía el mismo respeto que ella Me dije ¿Se está dejando llevar por sus prejuicios inconscientes? Después pensé que quizás era yo Que quizás era yo quien tenía el estereotipo Porque los sudafricanos blancos han sido racistas Y que esto estaba afectando mi percepción De cómo se había dirigido la sudafricana a la señora india No sabía qué pensar No sabía quién tenía prejuicios Si era ella o si era yo Creo que el problema Es que lo que llamamos realismo ingenuo Lo que percibimos como realidad absoluta y objetiva Es muy difícil de superar, francamente Cuando presentas los resultados De esas investigaciones a los estudiantes Y les pides que utilicen esta información Para predecir si se hubieran comportado igual En una situación parecida No son capaces de aplicarlo a sí mismos La gente siempre tiene prejuicios interesados sobre sí mismos Y cuando les preguntas sobre otros te dicen Ah, sí, creo que es verdad que la gente hace eso ¿Y tú lo harías? Bueno, yo no, pero otros lo hacen A comienzos del siglo XX Se modificaron las fronteras europeas Y se creó un nuevo estado Yugoslavia En el que se aglutinaban pueblos Que no tenían nada que ver entre sí Los Balcanes eran una olla a presión Que estalló en 1991 Durante una década Se sucedieron atrocidades ¿Pero cómo fueron capaces aquellos pueblos De cometer tales actos de extrema violencia y crueldad? Tradicionalmente se habían buscado respuestas A partir de las ciencias sociales No obstante Ahora se sabe que la neurobiología Tiene mucho que decir En la Universitat Oberta de Cataluña El grupo multidisciplinar de investigadores del Campus por la Paz Estudian qué ingredientes originan los conflictos Y de qué manera se pueden resolver e incluso evitar Participaron como expertos en el conflicto de los Balcanes Buscando formas de recomponer el tejido social Una persona que no es de tu país Que no habla tu lengua Que no es de tu color Que tiene otra cultura Eso rápidamente se desarrollan prejuicios en todas partes Tenemos cerebro preparado para desarrollar esos prejuicios facilísimamente Biológicamente Son sesgos cognitivos Vías rápidas que tiene el cerebro para adquirir información Y es necesario Por eso se desarrolla el conflicto Enseguida que creamos grupos Que nos parecen distintos al nuestro O por lo menos nos crea cierta reticencia O necesitamos un cerebro racional para decir Bueno, vale Eso significa que puede haber problemas o no Pero hay una propensión al conflicto Una preparación Cuando ese tira y afloja se rompe Aparece la violencia La agresividad Y el detonante suele ser el miedo La cuestión es generar miedo En relación con el adversario Con el que piensa diferente Para poder justificar Actos de violencia Actos de represión O incluso entrar en guerra Si por ejemplo Viésemos por televisión Como una persona de raza negra Viola a una mujer blanca Y esto se pasa de manera repetida Y se hacen comentarios, etc Pues llegará un momento En que la población En cuanto vea a un negro Lo detendrá O hará lo que sea Es muy fácil de manipular El miedo Es una emoción básica Que nos hace reaccionar rápidamente Una estrategia evolutiva Sin la que seguramente Hoy no estaríamos aquí Se genera en el sistema límbico El llamado cerebro emocional Que comprende regiones Como el hipocampo O la amígdala Esta región del cerebro Es la responsable De nuestras emociones Desde las alegrías Hasta el amor O las penas Y es tan poderosa Que consigue bloquear El resto de procesos cerebrales Por eso se usa como arma En las guerras Por ejemplo En Sarajevo Habían francotiradores El objetivo era producir terror Entonces Las víctimas Tenían tarifas La tarifa más baja Eran personas mayores Ancianos La más alta Niños Y si los dejabas Inválidos Doble Porque produce más dolor En los padres Y en la población Y más terror Que no matar Una persona mayor Con muchos Problemas Y enfermedades Otro caso De los Balcanes Lo que hacían Era sacar Una familia completa De sus casas La mitad A la izquierda La mitad A la derecha A una de las mitades Le sacaban los ojos En vivo Pues es igual Lo hacían todos Los enemigos Los contrarios Le sacaban los ojos En vivo Los tenían un rato así Delante de sus familiares Y después los mataban A los otros No los mataban Los dejaban vivos ¿Por qué? Porque frente a este acto De extrema violencia Huían Y se lo decían Al resto de la población Y toda esa población Huía Y conseguían El efecto perseguido Que era Que vaciase El territorio Para que una persona Sea capaz De tales barbaridades Su cerebro Emprende un proceso De deshumanización Si deshumanizamos A alguien Lo que estamos es Quitándole El identificador De ese De nuestro grupo Al menos Especie humana Y por tanto Es más fácil Hacerle daño Para deshumanizar Al enemigo Hay que tocar Al cerebro emocional Durante la segunda guerra mundial Estados Unidos Presentó a los japoneses Como seres Que comían Pescado crudo Algo considerado Repugnante En las sociedades Occidentales Del momento Y que los deshumanizaba A ojos de los americanos Los japoneses No se quedaron De brazos cruzados En plena guerra Enviaban en paracaídas A los campamentos De soldados Discos de cantantes De moda Trataban así De empatizar Con los americanos Y que estos Volvieran a verlos Como personas Seres iguales ¿Cómo pueden Argumentos Tan débiles Generar conflictos? Los ingredientes De todas esas situaciones Es que toquen Al cerebro social Nuestro cerebro social Se ha ido desarrollando Utilizando Unas redes Muy básicas Para la supervivencia El miedo El asco La agresividad Los celos Quizás sin todas Esas reacciones básicas Nuestra humanidad No hubiera llegado Hasta donde estamos O sea que Que tampoco Hemos de infravalorarlas Nos parecen absurdas Porque cuando usamos La razón Y contraponemos Información O hacemos estadística O intentamos Vislubrar la verdad Vemos que realmente Nuestro cerebro emocional Muchas veces se equivoca Pero sin él Erraríamos mucho más La información La comunicación Son las herramientas Esenciales De que disponemos Para contrarrestar Los estereotipos Y los prejuicios Y dejar de sentir así Miedo ante lo desconocido Si no sabes Quién es el otro Lo temerás Si lo conoces Verás que entre tú Y él Hay muchas más similitudes Que diferencias En realidad Las razones verdaderas De nuestro comportamiento Siguen siendo oscuras Tú das muchísimos ejemplos En tu libro Dame unos cuantos Bueno Creo que lo que es fascinante Es que los psicólogos Nos están empezando A demostrar Que algunas de las Principales decisiones Que tomamos A lo largo de la vida Como con quién Nos vamos a casar Qué tipo de trabajo Vamos a desempeñar O dónde vamos a vivir Obviamente Van a ser una mezcla Muy compleja De factores Que nos influyen Por ejemplo La gente Tiene un favoritismo Inconsciente Por aquello Que les recuerda A sí mismos Es una especie De amor propio Inconsciente Que nos atrae Hacia lo que se parece A nosotros mismos El miedo es eso Que piensas Que no tienes Cuando vas a un conflicto Y es el primero Que aparece Acompañándote En el momento En que escuchas El primer sonido De una bala Y desde Mi primera experiencia Periodística Yo he asumido El miedo Como el otro Miembro del equipo El tipo que va Siempre Esa parte etérea Que va siempre contigo Aconsejándote Diciéndote Que no dobles Esa esquina Que no des ese paso Que no Sigas mirando A los ojos De manera insolente A ese tipo Lo que sea El miedo es fundamental Para Para volver Vivo Yo creo que soy Miedica Y que por eso Estoy vivo Yo he llegado A pactar Con mis secuestradores En 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 Kosovo El aparecer En televisión Reconociendo Que habíamos entrado De manera ilegal Por la frontera Cosa que No era cierto Pero con el único objetivo De que eso fuera Un cheque de vida Si aparecía En la televisión Yo dejaba de ser Un desaparecido Ya llevaba dos días Desaparecido Primero en manos De paramilitares Que me podían pegar Un tiro Y fumarse Un puro Tranquilamente Y luego en manos De la inteligencia Yugoslava Conseguí convencerles De que Hicieran conmigo Una maniobra De propaganda bélica Que para ellos Era buena Porque Me sacaban en televisión Pero para mí Era muy buena Porque Ya todo el mundo Sabía Que estaba vivo Lo cual tranquilizaba Los ánimos Y segundo En manos de quien estaba Con lo que se ponía en marcha La maquinaria diplomática Tuve que pasar Por el oprobio De tener que decir En televisión Que la OTAN Está bombardeando Lugares civiles Pero mi propio Lenguaje gestual Después de dos días De torturas Y de golpes Y sin dormir Decía todo lo contrario Estaba obligado a decirlo Porque detrás de esa cámara Había tres tipos De la seguridad Con sus metralletas Amenazándonos Para volver a repetir En inglés Lo que ellos querían Que dijéramos Creo que es fundamental El control de las emociones Y el saber Hasta dónde Se puede llegar Y qué es lo que Se puede hacer Hay que controlarlas Y es verdad Que las guerras Y los conflictos Es el lugar Donde Se está más Emocionalmente Expuesto A que todo eso Se derrumbe Yo creo que El reportero Mal llamado de guerra El reportero Especializado En conflictos Tiene que ser Una persona fuerte No una persona dura La persona fuerte Es la persona Que reconoce Que tiene miedo La persona Que reconoce Que también Tiene cierta osadía Porque yo la tengo Evidentemente Que trata de Fomentar Su sentido común Para que No le juegue Malas pasadas Y que Es consciente De sus debilidades Y Sobre todo Y sobre todo Que ha tenido Cierto Entrenamiento Mental Y por qué no llamarle Hasta espiritual Para afrontar Situaciones De crisis Que En otras circunstancias Se solucionan De otra manera Es decir No es lo mismo Tener que Decidir Si se entrevista A alguien En el centro De Barcelona De Madrid Que tener Que recorrer Varias trincheras Y pasar Varios checkpoints Para llegar A la persona Que está Dando órdenes A los francotiradores Que te han estado Disparando Es decir Necesitas Cierta osadía Para hacerlo Cierto sentido común Para llegar A las cosas Y a la gente Y cuando lo tienes Delante Necesitas Mucha Tranquilidad De espíritu Y mucha Fortaleza mental Para Uno No pegarle Una patada En sus partes Que es lo que te apetece Por malo Y dos Para poner Pues esta sonrisa Que me pones tú a mí ahora De que Yo te entiendo Yo te comprendo Dame la entrevista Reconóceme Que eres malo Y que estás ordenando matar Y sobre todo Déjame salir de aquí Con la cinta Algo Saltó en mí En el momento En que falleció Mi compañero Que me llevaba Hacia Dos líneas Una Era Para mí Se ha acabado La guerra Y el conflicto Y lo único Que tengo que hacer Que me queda ya por hacer Es Repatriar su cadáver Lo más rápido posible Y dos Mientras esto ocurre Y puedo hacerlo Tengo que seguir Haciendo mi trabajo Para el que me han mandado aquí Esto no puede Desactivarme emocionalmente Di la información Sobre el asesinato De mi compañero Pero Teniendo a mi lado Al corresponsal De Antena 3 Que era mi competencia Directa Por si yo no conseguía Seguir en cámara Y me derrumbaba Y de hecho Ese compañero De la competencia Directa Entró en directo En mi televisión Para dar Lo que yo dije Una versión menos emocional O más distanciada De los acontecimientos Más periodística Digamos Y menos De crónica Personal Que logré transmitir allí No está reñida La tensión Y el estrés Con mantener El sentido común La tensión Viene provocada Por el ambiente En el que estás Es decir Estás en un lugar Donde hay Tiros Morterazos Gritos Asesinatos Muerte Tipos con armas Por todos los lados Que te pueden Torcer el día Simplemente porque Se han metido Una hoja de coca De más En la boca A partir de ese entorno Tú tienes que ir Digamos Asumiendo todos los inputs Que te llegan De lo que ves alrededor Para tratar de tomar En un momento determinado La decisión menos mala No digo la mejor Digo la menos mala Porque las decisiones Siempre O las soluciones Mejor dicho Siempre son malas Todas Deberíamos Intentar ser más racionales Más conscientes Deberíamos prestar Más atención A las cosas Podemos hacer algo Con ese lado Inconsciente De nuestra personalidad Cuando pensamos En lo que nos rodea Y nos influye En lo que pasa Por nuestra cabeza Y cómo nos comportamos Hay que pensar Si toda la responsabilidad De controlarlo Está aquí dentro O si también tenemos Que tener en cuenta Lo que nos rodea Así que Si pensamos En la educación De los niños Evidentemente El papel de los padres Es intentar hacer Que lo que hay aquí Sea bueno Pero también Tenemos que pensar En el entorno En el que vive la gente Y en cómo Podemos ayudarles A que lo que hay dentro Sea mejor Teniendo en cuenta Lo que hay fuera Es increíble Pensar En este contraste Todos tus pensamientos Intentan ver Cómo puedes desarrollar Ciertas habilidades De tus hijos Y por otro lado Descubres Cómo el entorno Puede ser Tremendamente eficaz O poderoso Tanto como Tu propia mente Por supuesto Como padre o madre Tienes un cierto poder Sobre el entorno En el que se encuentra Tu hijo Pero disminuye A medida que Se hacen mayores El cerebro puede editar Y censurar selectivamente La verdad Para construir Una realidad Más amable y dulce Cordelia Fine Forיעoldinst Más amable y dulce Esgross A deliberate Yo ko shared De los undertake Tu reporter Más amable Al части Y regret Más amable Semi Esобщ eres Mónimo Estran